Ja, uuuh, ye, ja, 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 ya sabes quien llego ¡MIがいる! ¡Alo loco! ¡Alo loco! ¡Atención! Solo se admiten loco ¡Alo loco! ¡Arriba a la fiesta! ¡Alo loco! El más grande entre los grandes El más grande entre los grandes Y por nombre un disparate Francisco José María Siendo tan solo un retaco Y al final tanto nombre pa' qué Si pasó la historia tan solo con Paco Si pasó la historia tan solo con Paco En el centro de la viña en la calle Trila Entre Blanca y Correa Solfeo aprendió Cómo se quedara calvo desde muy temprana Una peculiar macota siempre utilizó Con su macota se hizo celebre con marza Y el clarinete para se le decidió Y componiendo sin parar Dos revijos son ácidos Paco tocó el clarinete como el mejor Paco tocó el clarinete como el mejor Y su música todo el mundo lo cautivó Y Madrid a sus julianes se le rindió Sentía nostalgia constante Pues de su tacita muy lejos estaba Y se le cambiaba Y se le cambiaba el semblante cuando su levante no lo respiraba Jamás le pudieron la fama Ni los luminosos que Madrid le diera Al dulce momento de calma Que proporciona la caña Y un lance por la Alameda Sentía morriña Sentía morriña Pues sin su cabeta Iba sin su vida Era un pecaído Que se ahoga afuera Si le falta el mar Ata que una noche Reina de ignoranza Con dolor del alma Tuvo que explotar Esta noche Esta noche yo me largo de aquí Que se venga quien se quiera venir Pero Paco no nos puede dejar Sin nosotros Sabes que no eres más Desde ahora Ven buscando otro autor Porque en mí Has encontrado un rival Que además Te dice de corazón De ganarme a mí Ni habla Ni habla Ni habla Ni habla Ni habla Y bajo, bolo tan alto Que casi rompo la gloria Vivando, creando Y cuando dejó tantas cobras Para la historia Un plepaso, doble, quitando Que guardan los duendes De la memoria Los celos de la ignorancia Junto a la envidia Con la maldad Y en una noche de falla Le dieron Tiritirititán Ay, tirititán Ay, tirititán hasta que nuestro Paco rompió a llorar. Es que el que fue la figura que un día el pueblo tanto encumbrara, y aunque sin razón alguna su mismo pueblo lo derrotaba. Y las larguinillas de nuestro poeta demostraron que profeta nunca fue nadie en su tierra, pero en aquella pura mañana de enero lloraban por todo Cádiz y todos los carnavaleros. Para siempre nos dejó aquel hechicero y hasta el mar de la bahía sus aguas enmudecían, viendo que quien le escribía pa' siempre se despedía a hombros de sus compañeros. El frío de aquel hielo se le caló hasta los huesos ¿Quién iba ahora a enamorar? ¿Quién iba ahora a la casita a robarle su beso? ¡Qué pronto que te marchaste! ¡Qué malas la ves! ¡Qué mala y qué traidora! ¡Y qué traidora la muerte! ¡Cuándo te llega la exora! Igual que un día prometí que al falla no volvía Y aquí te volvimos a ver Todos supieron que tu muerte era de mentira Después de cuarenta años En cada copra sigues vivo todavía Mientras suene una comparsa Aquí está la vez por vida Toda la vida Y aquí terminó su vida Y comenzó la leyenda Que cuando un hombre se apaga Es cuando la fama empieza Lo mismo que lo tiraron Lo engrandece sin tapujo Y ya no le llaman Paco Ahora le dicen el grupo Un gusto le levantaron Al lado de su taleta Y una peña con su nombre Quedará de no a la fiesta Una gran antología Le da valor a su letra Y todo el mundo lo tiene Como el más grande poeta Resulta en verdad muy triste Y cierta la paradoa Que tenga uno que morirse Para que lo reconozca Como el mejor de la historia Como el mejor de la historia Y con este sondonete Por fin acabó mi cobra Disculpen el clarinete Si se le empaló la boca Pues todo lo que he contado Ha sido desde el cariño Totalmente dedicado Al mejor que te ha cantado Por los siglos Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos ¡Gracias! Gracias.